Música Triste la situación, de mi parte Muchos colegas de la institución Que han perdido la vida Trabajando y eso es muy doloroso Conocidos Gente que no la pasó bien Y bueno, nos fuimos adaptando y cuidando entre todos Que es la única forma de poder sobrellevar esto Así que Viendo Como por ahí Anticipándonos las vacaciones, acostumbrados a salir todos los años No sabemos si este año se va a poder salir O no Y bueno, dijimos, vamos a aprovechar estos días Cuidándonos Y a tener nuestra primera experiencia De vacaciones Con esta nueva forma de vida ¿En la familia enfermaron ustedes? No, por suerte no hemos tenido En ningún caso, no hemos cuidado mucho Mis padres ya rozan los 80 años Y sabemos que para la gente grande Es muy difícil, así que Eso nos llevó a todos a cuidarnos muchísimo Muchísimo Porque convivimos muy cerca Y somos una familia De estar mucho tiempo juntos Entonces Tenemos que cuidar a los viejos Como sea ¿Qué piensan hacer en Calafate? ¿Tienen un cronograma? ¿Un plan ya de actividad? Bueno, como verás Traemos las bicis Somos fanáticos con todo el equipo De hacer ciclismo Si se puede ir a Lago Roca Ir a Glaciar A la orilla del lago Tratar de disfrutar la naturaleza Caminata Y bueno Pasarla bien ¿Qué tal los trámites? ¿Son fáciles de realizar? No Primero se me complicó Porque los formularios Como eran nuevos No estaban cargados todavía Una vez que la página se habilita Se me complicaba para subir las fotos Quería subir las fotos de los seguros Y subía una Y me borraba la siguiente Hasta que llamé acá Y bueno, me tenía Marile Me allanó todo el camino Me explicó que esto es nuevo Y bueno Van a suceder estas cosas Que se van ahí corrigiendo Y realmente una tensión enorme Me llamó todo el tiempo Me mandó mensajes Esta recepción Que no me la esperaba Así que yo le digo a la gente Que hay que animarse Que hay que cuidarse Acá hay mucho compromiso social La vida sigue Y hay que adaptarse A esta nueva forma de vivir Como en gallegos Igual O sea Uno tiene miedo Todo Pero tenemos que Sabemos que tenemos que aprender A convivir con esto Así que Con todos los cuidados Elegimos una camaña Para no No estar En contacto Con Con muchas personas O sea Tener un poco más de cuidado Y trajimos las bicis Para hacer más que nada Actividades al aire libre Y bueno Disfrutar de De viajar Salir un poco Como hacíamos antes De recorrer Calafate Chaltén Que siempre lo hicimos Todos los años Bueno Les gusta La vida al aire libre Sí Muchísimo Bien Tienen pensado más o menos Qué es lo que quieren hacer Andan con gente joven Que por ahí tienen gusto diferente No sé cómo Arreglan eso No Generalmente Y desde que son chicos Ellos siempre En las vacaciones Y en todo momento Siempre disfrutamos De actividades Al aire libre Camping Bici Caminatas Así que esto es Un poco más De lo mismo